Los jardineros igualmente, un cambio, Rowling, entre primera y segunda, le llegó Padilla, vuelta en redondo. Dos hits en ocho turnos, ahí va Rowling, entre tercera y Chor, busca el torpedero, la tiene ya en la hierba, pero no puede tirar. Dos veintidós, el de Industriales. Ahí va, línea, donde estaba el torpedero, que rápido la soltó, doble play. Adelante, en primera, aquí en del lado está Orlando Hernández. Ahí va, línea, salta, la tiene, devolución a primera. Quieto, ahora no se completa el doble play. Ahí va la línea, este tercer y Chor, se tira de cabeza, captura Mesa, out en segunda. Otra gran cogida de Germán Mesa en el campo corto. Rowling, entre tercera y Chor, llega el torpedero a lo profundo, el tiro de Germán Mesa, out en... Y de los cuatro hits, tres son honrones. Línea, salta y la capturó Germán Mesa en gran fildeo. Línea de Orestes-Quindelán, buen fildeo de Germán Mesa ahí en el campo corto. Saltó como un felino. Sobre todo, veis, los reflejos que demostró, porque esa línea salió muy rápida. ¡Va a un rollo por el campo corto, buen bounce para Mesa! Aude Chora primera Le tira a saco Roling cerca de segunda Viene buscando el torpedero, buen bounce, el tiro Aude Viene a batear ahora Alberto Fresneda Roling a la derecha del torpedero, capturó Mesa 2-3, una bola, Roling, saltarín por el campo corto Fildeo Mesa, el tiro a primera Lanzamiento, le tira, saca Roling entre tercera y Chor Se mueve Mesa, Fildea, el tiro en el aire Se estira hacia el Frank y Aude en primera Falta poco por verle hacer a este muchacho Vean ustedes, la entrada se fue a ritmo de 1-2 y 3 con cero en todo Se ha ido del principio del séptimo Lanzamiento, le tira, saca Roling cerca de segunda Va el camarero, al Chor, un lado, devuelta a primera Ahí va en Roling al campo corto Viene Germán Mesa, recoge el tiro a primera Le tira, saca Roling al box El tiro va a segunda, un lado, devuelve Germán Mesa Le tiraba a Roling entre tercera y Chor Le llegó, el tiro a segunda Y la ventaja a Las Bellas, Germán Mesa Ahora con esta jugada realmente maravillosa Vean cómo se desplaza cuando ya la pelota Se iba a meter en el aire Tira, gira, tira segunda En 3-2 Le tiraba a Roling por el campo corto Se la llevó con el guante de revés El tiro, auto en primera Otro bonito fildeo de Germán Mesa Viene Muñoz Muñoz de 4-1 Un doble, fue ese uno Y ese doblete empujó las dos carreras de Las Villas Muy bien a los equipos capitalinos Patazo por el campo corto Con el guante de revés Capturó de lo profundo Tira y auto en primera división Sí, estaba a dos metros Sí, como no Ahí va Roling por el campo corto Recoge Germán Mesa El tiro y Quieto en primera Levantó verde Pero la bola le saltó Al zurdo Le tiraba a Roling Entre tercer y Chorro Se la llevó El tiro largo a primera Y abierto Este es el cuarto hit Que conecta Las Villas Desde otro ángulo Tiene un tremendo alcance Germán Realmente Muy rápido Ya está alenzando Curva Le tiraba a Roling Por el campo corto Recogió Mesa El tiro rápido Auto en primera Le tira a Roling Entre tercer y Chorro La tiene Hermán Mesa El tiro a primera Y auto en primera Aquí está la repetición En movimiento El tiro se estiró bien verde Corredor en segunda Con un ajo Viene Eddie Rojas Ahí va Roling A la derecha Del torpedero Recoge Va el tiro Y Out En primera Jugada Vamos a ver Que nos revera La cámara lenta Lo que si Podemos decir Que fue una Magnífica jugada De Germán De Germán Mesa Bueno Yo no vi llegar Ya se impulsa Línea Por tercera Va hacia el campo corto Recogeó Germán Mesa El tiro Le soltó Un metrallazo Por tercera A Gurriel La Vargas Vean Vean como Vargas La busca Y está en el campo corto Una curva Pero un metrallazo Lo que soltó Por allí Ahí va un flaycito Al cuadro Viene Hinchor Segunda Y tercera Dejan a Germán Mesa La deja caer Germán Mesa El tiro Segunda Una Primera Y vamos a ver Si decretan el doble play Efectivamente Doble play Jugó inteligentemente Germán Mesa La dejó picar Dejaba picar Hace rato No voy a hacer esta jugada Dejarla picar Que no es igual Que dejarla caer Consecuencia de no correr Vio Germán Mesa Que es un coro corrido Y dijo Aquí tengo el doble play Hacía rato no veía Esa jugada Además Por eso decíamos Que la diferencia Entre dejarla picar Y dejarla caer Dejarla picar Es legal Es decir Ya no pueden decretar Un out por regla Ahí Porque él corre el riesgo De que la bola pique Y se le extravide Y que no saque ni un out Ahora dejarla caer Es hacer algún contacto Que le llegue al guante Y la deja caer Ya tiene un control Sobre ella Por eso los árbitros Observan La dejó picar Ah bien Lo que salga Es legal ¿Verdad izquierda? Y como decía Esto es la consecuencia De no correr Porque como él vio Que el bateador corredor No Rolling para encima de segunda Va Germán Mesa Le da un guantazo La tiene El tiro Out en primera Qué más Listo Le tira va un rolling Por el campo corto Mesa El out Patazo Para encima de segunda Va el camarero Le pasa el short El tiro a primera Y out Magnífica jugada De Padilla A Mesa Bueno y me sorprende Aquí la visita De En este momento De Aldo Notari Patazo Al campo corto Se tira La capturó Mesa El tiro Y El tiro es malo La bola se mete Este es el primer A batear Raúl Ajete Ahí va Rolling Por encima de segunda Va el torpadero Recogió Pisa Y fuerza Patazo al campo corto Le llega Germán Mesa Se vira Tira Out en primera Linares Rolling al campo corto Y Termina como está Favorable ciudad de La Habana Parece que sí Rolling al campo corto Y efectivamente Se va a terminar Terminó el juego Las Villas Serranos 7 por 5 Ganó Las Villas Patazo al campo corto En 3 y 2 Le tira Va Rolling A la derecha De Mesa Se la ybole En el hueco El tiro Otra primera Se acabó Con Rones Diez empujadas Le tira Levanta un fly Corto Al legfield Viene El jardinero izquierdo Va Germán Mesa Y capturó Germán Mesa Como jardinero izquierdo Prácticamente Rolling por encima de la segunda Va Germán Mesa Recoge detrás de la almohadilla Y Out en primera Y no corrió fuerte Julián Muñoz Las carreras de Ciudad de La Habana Línea Salta Y la capturó Germán Mesa Un salto felino De Germán Mesa Y vean como se abrazan Eli Vargas Bueno Rolling por el campo Ahí va Rolling Y el auto en primera Y el auto en primera Cuenta de la hora Julián Muñoz Veo desde aquí A Padró Preparándose Con arreos puestos Y todo Así que quizás Venga a trabajar En la receptoria 10 a 3 El juego La tiraba a línea Al guante De Germán Mesa Tiro a segunda Y Doble play Rolling busca El torpedero Buena jugada de Mesa El tiro va a primera Out en la Ahí va Rolling Al campo corto Viene Germán Mesa Recoge el tiro a primera Y En dos y nada Le tira a seco Rolling cerca de segunda Va el camarero Fila a la pelota Muy bonita la jugada El tiro Ya se impulsa Valle A una de la victoria Le tira un Va a un Por el campo corto Viene Germán Del tiro Sobre curva Línea Al torpedero Se la llevó El tiro a primera Y Se la Hay error Para O'Reilly Ahí en primera Se la llevó Germán El tiro fue rapidísimo Si Le tira a Rolling Por segunda base Espera Pacheco El tiro a segundo En la vuelta Primera Primera Pero me parece Que O'Reilly Se durmió Veamos la repetición Veamos la repetición Lugar muerte súbita Cuba vence a Estados Unidos En cuartos de finales De 5 a 2 De 5 a 2 De 4 a 2 No, de 5 a 2 Desciende Se tiró a Rolling La tiene Germán Mesa va el tiro Y quieto en segunda Regresa segunda Quieto otra vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!